Música Dicen que la Habana tiene guaguanco Pero no me acuerdan que los matanjeros Tocando Colombia se acabó, se acabó En Matanza, en Santa Clara, en Oriente y Camagüey Están la gente de ley, que fueron la gente brava Ahora voy, ahora voy a contarle La, 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 la Lo que un día en Morón sucedió Una guerra entre rumberos, presenté yo Donde en un lente decía que el bravo soy yo Y Manana que lo he escuchado, le confesó Con esta rumba que dice a ti Ahora verá, mulente Ahora verá, mulente Ahora verá, mulente Música 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 ¡Suscríbete al canal!